Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Berto Márquez y en esta informercial les vamos a presentar una alternativa más a el cansancio, una alternativa natural. Para eso, esta tarde me acompaña Federico y Tuarte. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, pero el que hace la entrevista soy yo. Ok. Ok, Fede, cuéntanos. ¿Sabemos que vienes manejando desde hace mucho tiempo? Efectivamente. Fede, ¿sabemos que haces ejercicio? Un poco. ¿Lo podemos ver? Un poco, nada más. Un poco. Así es. Cuéntanos, ¿desde a qué hora vienes manejando? Ya son varias horas, unas 5 o 6. Más fuerte. Unas 5 o 6 horas aproximadamente. ¿Y cómo te sientes? Un poco cansado, estresado, hay mucho tráfico. Bueno, eso no nos importa. Lo importante es que ¿estás listo para tu sesión de masaje cerebral? Estoy listo. Listo, pues a continuación vamos a hacer su masaje cerebral. ¿Cómo te sientes, Federico? ¿Cómo te sientes, Federico? Muy bien. ¿Cómo te sientes, Federico? ¿Cómo te sientes este chip? Gracias.